Bueno, saludos, soy Gretchen Jao, representante del distrito 29 que comprende los municipios de Sidra y Calley. Hoy nos encontramos en Calley desde el estadio Pedro Montañez, donde se está llevando a cabo una actividad que está agrupando tanto niños de nuestro distrito como adultos mayores, todo parte de un programa que se llama 2Gen. Este programa incluye el departamento de la familia, a ACUDEN, al municipio de Calley y a la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mejor en equipo, así que hoy estamos celebrando un agrupamiento de campamentos que se ha llevado a cabo durante todo el mes de junio, pero no tan solo eso, también nos visitaron los adultos mayores que nos dieron un show a través de Zumba, interactuando con los jóvenes. Tenemos unos grandes auspiciadores que han venido aquí con sus mesas, con sus servicios, con sus exhibiciones, porque lo que queremos siempre es traerle el servicio a la gente y reconociendo la importancia de la generación que viene subiendo, que son nuestros niños y la generación que nos ha dejado un legado, que son los adultos mayores. Así que mi compromiso siempre ha sido traerle servicio directo a la gente, acercarnos a lo que es la necesidad real, no apartarnos nunca de la posición que se nos ha confiado, que es servirle, servirle a Puerto Rico. Así que Cidre y Calley tienen a su representante Gretchen Howe, que espera verlos en muchos encuentros como este y sacarle provecho a este programa tan lindo, tan especial, que se llama 2Gen desde Calley.